Y por fin inauguramos nuestros sitios Natura Digital, la tienda Natura, en la que los clientes van a poder comprar en nuestras respectivas tiendas, nuestros respectivos sitios Natura Digital. En mi caso, el mío es natura.com.mx-consultoria-hector-ledespa. Así que si quieres saber de qué va, pues quédate a ver este video porque empieza. ¿Qué tal? Es un gusto para mí saludarte. Yo soy Héctor Ledesma y este es Diario del Consultor Natura. En esta ocasión con una breve, vamos a decir, reseña y con tips también que les voy a dar justamente para su tienda en línea, su sitio Natura Digital. Nombre correcto, sitio Natura Digital. Somos consultores Natura Digital. En lo coloquial claramente, pues la vamos a llamar tienda. Es como lo más obvio, es una tienda online. Pero en lo, vaya, en el nombre oficial es sitio Natura Digital. Entonces, no te sientas mal. Simplemente es porque algunos te van a decir, no, es que no es tienda, sitio. Es una tienda digital online, pero su nombre correcto es sitio Natura Digital. Y pues ya lo creamos, lo aprobaron y ya ahora que el 3 de julio de 2023 fue ya como que lanzado, ahora sí que, pues abierto, para que cualquier persona que quiera comprar en mi tienda particular, mi tienda personal, pues lo pueda hacer. A ver, ¿qué generó esto? Que mucha gente, que todo lo que estuvimos diciendo semanas atrás de, oye, pues crea tu sitio y demás, y no sabían y no entendían qué, ahora que ya la vieron, pues ya les dieron ganas, ¿no? Y qué bueno, porque esa también es la idea. Que vean de lo que se pueden estar perdiendo si no la hacen. Yo les voy a dejar el link desde ya. Está abajo en la caja de video para que vayas y la revises. Y veas cómo se va a ver la tuya. La tuya se va a ver exactamente igual, la única diferencia va a ser que el nombre va a ser distinto. El tuyo va a ser el que tú elijas, el mío es Héctor Ledesma. Yo lo elegí, yo así le puse. ¿Por qué Héctor Ledesma? Porque uno, así me llamo. Porque ya como marca personal, pues Héctor Ledesma es lo que mis clientes, la gente que me conoce, o la gente que puede buscar o encontrarme, pues así lo va a ser de una manera más fácil. Le pude haber puesto cualquier otra cosa que me identificara en otro tipo de cosas, pero no tendría sentido. Está prohibido poner cosas como la tienda de Héctor, la tienda de fulanita, la tienda de meñanito. ¿Por qué? Porque no acepta esa palabra, entre otras cosas. Trata de que sea un nombre que la gente pueda recordar, que tus clientes lo vean y digan, ah, pues me hace sentido. Y pues no juegues como con eso, ¿no? No intentes tampoco ser como que muy divertido, como muy arriesgado, porque te puede jugar en contra, ¿no? Al final somos, y siempre seremos como nos llamamos, ¿no? Yo soy Héctor Ledesma, tú serás Juan López, María González, Mariana Pérez, no lo sé. Y así te van a ubicar, ¿no? Y pues en estos sitios van a estar prácticamente los mismos productos que están en natura.com.mx y que están disponibles para los clientes. ¿Qué tiene que hacer un cliente? Te voy a dejar un videíto. Y tal cual lo que tienen que hacer es, bueno, tú les mandas el link. Si lo ven en el celular, que creo que la mayoría lo va a hacer así, lo que va a ver es justamente algo como lo que te voy a mostrar, donde ellos van a poder registrarse y es muy sencillo. Solo van a poner su nombre, su apellido, su teléfono, su dirección. ¿Por qué? Pues porque esto hace que les generen un registro y ya cuando vuelvan a entrar a la tienda o a la liga, ya no tienen que volverlo a hacer. Ya Natura va a reconocer que es un cliente y que ya está registrado. Van a poder hacer la compra de lo que prácticamente ellos quieran. Van a ver un menú. ¿Dónde va a venir? Pues perfumería, tirados diarios, todas las líneas y pues van a poder comprarlo. Van a agregar a su carrito, como en cualquier tienda en línea de cualquier marca que esté disponible y pues al final pagas. Vas a poder pagar con tarjeta de débito o tarjeta de crédito que va a llegar hasta tu domicilio con la garantía que da Natura de los envíos. Entonces, en un inicio, por ejemplo, este video pensando que lo vas a ver pronto pues va a aplicar, después tal vez cambie. Hay un descuento por primera compra y un descuento en envío en pedidos de por lo menos 899 pesos. Menos de eso vas a pagar un costo de envío, más de eso es gratis. Entonces me parece como que está muy bien para una primera compra para nuestros clientes que tengan este beneficio para que lo compartamos como consultores Natura Digital pues a ellos, para que ellos sepan que tienen envío gratis y que tienen un descuento aparte en primera compra. Esto es bien importante porque solito, solito no se va a vender. Y ahora que estamos muchos consultores ya en, ahora sí que, en el mundo del e-commerce y de las tiendas online, pues por supuesto que si alguien no tiene un consultor y entra, se puede topar conmigo, contigo, con muchos otros o con el mismo propio natura.com.mx y hacia allá va a ser la compra. Entonces, si tú haces una buena labor para promocionar tu tienda, tu sitio Natura Digital y seguir dando asesorías a tus clientes porque también se vale que a mis clientes les diga que también me pueden comprar ahí, sí, pero el ideal es buscar, buscar, buscar nuevos clientes para este perfil. Porque si lo que yo hago es pasar mi venta directa a mi sitio Natura, la ganancia no es la misma y además voy a tener tal vez algún punto en el que puedas sentir que a lo mejor no te benefició porque no estás sumando clientes, ¿no? Entonces es bien importante. Ay, no, es que yo prefiero la venta directa. Quédate en la venta directa, no va a cambiar absolutamente nada para ti, vas a seguir igual, pero habrá gente que te esté comiendo el mandado con las ventas online y ahí sí no lo vas a saber medir, no lo vas a poder saber qué tanto te va a afectar porque no estás a ti. Entonces, dicho esto, esto es consulta Natura Digital. A este punto, de verdad, ya varios tendríamos que estar ahí. En mi caso yo ya estoy, pero hablo como general porque es un nuevo canal de venta que se suma a los que ya tenemos y de verdad, de verdad, que hay un gran número de personas que prefieren comprar por ahí o que te pueden comprar en las dos vertientes, tanto en venta directa como en la versión online. Les va a llegar a su cajita especial, les vaya con toda la garantía que da Natura y ya uno en ese punto, si lo vemos desde esta perspectiva, no tenemos que hacer esa entrega. Tenemos que seguir haciendo labor de consultoría, labor de asesoría con los clientes, mostrando perfumes, mira, lo puedes comprar aquí, mira, está en descuento acá. Y seguramente les va a generar interés. Así que, dime si ya lo creaste, qué dudas tuviste, cuáles problemas a lo mejor te has enfrentado para saber si te podemos apoyar o yo te puedo apoyar dando tu información. Y pues eso es todo. Ahora yo ya la creé, ya está. ¿Y ahora qué hago? Te vas a ir a esta liga que te voy a poner aquí, que es el panel justamente, el panel Natura, el panel de CND, donde vas a poder tú entrar con los mismos datos con los que creaste tu sitio, tu tienda como tal. Y ahí vas a editar, vas a poder poner tu foto, poner tus redes sociales, poner un mensaje de bienvenida, un mensaje después para que les salga después de cada compra o una foto. Eso principalmente, tu dirección, tus datos, todo esto, para que esté completa tu tienda, ¿no? Para que tu sitio esté completo y pues a la hora de compartirlo, pues no digan, híjole, ¿esta de quién es? Porque no tiene la fotito, ¿no? Pues editar. Ya no puedes editar el nombre de tu tienda. Ese desde que lo creaste se queda así. Pero sí hay una parte en la que puedes editar el nombre como quieres que aparezca. Yo que yo me llamo Héctor Leobardo Ledesma Vidal, le puse Héctor Ledesma. En mi registro está mi nombre completo, pero en donde aparece solo es Héctor Ledesma. ¿Por qué? Porque es como la gente me conoce y como yo me presento y como me he prácticamente puesto en todos lados. Así que, pues eso sería todo por este video. Te invito a que te suscribas a este canal y a que me dejes tus dudas y comentarios al respecto para que pues podamos hacer de esto una buena conversación. Y también a que te suscribas a mis redes sociales, a mi Facebook, Diario del Consultor, mi Instagram, arroba soyhéctorledesma y mi TikTok, arroba soyhéctorledesma. Yo soy Héctor, besos al cielo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!